Jorge Valdés que solo estoy con el maestro Carlos Galván, por favor, Jorge. Jorge Valdés que solo te dejaste para no sufrir así, porque el tiempo ya ha pasado, que solo me ha dejado amarguras y dolor yo, yo quisiera verte un día, y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, sin consuelo y sin amor, solo, espantosamente, solo, apurando en la copa de la vida, sin sabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema, este triste corazón, de sentir adentro, primavera, perdida así que ya no volverán, miedo de saber que solo quedó, días nuestros que se fueron, y ya no retornarán. Jorge Valdés que solo te dejaste para no sufrir así, porque el tiempo ya ha pasado, que solo me ha dejado amarguras y dolor yo, yo quisiera verte un día, y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, sin consuelo y sin amor, solo, espantosamente, solo, apurando en la copa de la vida, sin sabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema, este triste corazón, Dios mío, Dios mío, el deseo adentro mío, y me quema, perdida así que ya no volverán, miedo de saber que solo quedó, días nuestros que se fueron, y ya no retornarán. ¡Gracias!